Ya lo tenemos en piso a José Zárate, es juez civil y comercial y pertenece a Amafután. Vamos a conocer un poquito también de qué se trata. José, bienvenido a Informadísimas, bienvenido a la Radio Canal del ECO. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias por acercarte. Siempre, la verdad, y esto es algo que dialogábamos recién de cuenta la gente, traer, digamos, a alguien de la justicia en otros momentos nos ha costado mucho, pero bueno, ahora vemos como toda una nueva generación que tiene otra impronta, digamos, una justicia un poco más cerca de la gente, básicamente. Sí, yo creo que esta nueva impronta o este nuevo paradigma de justicia tiene que ver con una necesidad de la gente de encontrar rostros, personas, sentimientos y sensaciones de aquellos que también en algún momento de sus vidas tienen un protagonismo y deciden sobre cuestiones personales, patrimoniales. Entonces, yo en el juzgado me encontré con que la mejor respuesta no es la justicia, sino la contención, el abrazo, acompañar a la gente y luego ayudarlas a resolver los problemas y a veces resolverlos yo. Pero en ese marco hay muchas alternativas. Exactamente. Contanos un poquito qué es Amafután. Amafután es la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil, que es una organización que nuclea, en definitiva, a los profesionales que nos dedicamos a este trabajo, porque en definitiva también eso es parte de sacralizar la profesión. Somos personas que trabajan específicamente en una materia que es el derecho y la justicia, pero minimizándolo, no como algo que se ensalza. Y nos juntamos y tenemos una organización, una asociación de trabajadores, como tantas, que de alguna manera procura estimular actividades que propendan al conocimiento o cuidar nuestros derechos o de alguna manera también obrar como grupo de base. Así es. Y de hecho, bueno, días atrás en la Asociación de Abogados se llevó adelante una actividad, ahora nos va a contar quién ha sido, bueno, por ahí la persona invitada también, para hablar de delitos ambientales y acceso a la justicia. De hecho, es una temática también, ¿no?, que ha sufrido todo lo que es lo ambiental, un cambio de paradigma. Totalmente. En el marco de una gestión y una acción que realizó una ONG, Bios Nodo Tandil, una persona de Carlos Lowi, creo que se llama, si mal no recuerdo, que me disculpe, al cual también conocí en función de esto. El último día, luego de una semana de trabajo intenso, el fiscal general federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, el doctor Gustavo Gómez, una eminencia en nuestra, digamos, expertise, es realmente una persona con un cargo muy alto, que tiene como pasión y acción el tratar estos dos tópicos, delitos ambientales y acceso a la justicia. Dos cuestiones que incluso las vincula él de una manera muy fácil para su manera de explicar las cosas. Y vino y va como, de alguna manera, haciendo esta suerte de docencia o de discurso, tratando de estimular y de incentivar y de educar a la gente en denunciar los delitos ambientales que se cometan, porque el ambiente es muy importante, trascendente. Y también explicarle a la gente que para denunciar, para acercarse a la justicia, no necesita, más allá que la intención de ir a una fiscalía o ir a una comisaría y denunciar el delito, que no debería haber barreras psicológicas, ni materiales, ni económicas para denunciar los delitos ambientales, porque a todos nos importa, todos deberíamos ser parte de la solución, no del problema. Sí, igual, a ver, cuando hablamos de delitos ambientales, específicamente, digamos, ¿qué entra dentro de esta gran nómina? Un delito ambiental definido por la ley es toda contaminación que provoca el hombre, que causa un daño en la naturaleza, por encima del límite legal. O sea, contaminar, estamos constantemente contaminando, porque lamentablemente la naturaleza y nosotros estamos en una tensión de convivencia constante. Pero hay ciertos estándares, digamos. Claro, hay límites donde ya esa acción humana que contamina y provoca un daño por encima de lo tolerado, es un delito. Y hay responsables, y esos responsables hasta ahora pareciera como que siempre tienen que vérselas en el plano de lo civil y comercial, por ejemplo, a través de amparos, medidas de recomposición, indemnizaciones, que evidentemente es un campo bastante, mucho más amable para los que contaminan que el campo penal. Porque decía muy bien este fiscal, estos empresarios son personas muy poderosas que suelen tener vínculos con otros estamentos del poder y tienen mucho dinero y lo que menos quieren es ir a la cárcel. Entonces, enseña Gustavo Gómez que la denuncia penal tiene efectos muy importantes a los fines de esterilizar esa contaminación. Claro, bueno, o a mí particularmente cuando dijiste de delitos ambientales se me vino casos emblemáticos, ¿no? Como la barra y las mineras en San Juan, ¿no? Que ahí, bueno, el perjuicio la verdad que es grandísimo. Pero a menor escala, ¿qué es lo que podemos ver? Ejemplo, te doy un ejemplo. Estamos viendo, no sé, alguien que corta una ruta y para hacerlo enciende gomas, ¿no? Enciende neumáticos. Digo, ahí puede haber más de un delito, pero igual, digo, eso yo lo puedo denunciar porque hace mal al ambiente. ¿Cómo es la mecánica? Mirá, si hay algo que es importante de esta conversación es que se lleven todos el mensaje de que sí, hay que denunciar. Quizás yo no sepa si el nivel de humo que genera esa cubierta que corta la ruta supera o no los estándares legales. No lo sé, pero tengo que denunciarlo porque para eso están las autoridades y los organismos correspondientes que van a evaluar si esa acción, aparte de otros delitos, puede también ser un delito ambiental. Y también el ambiente tiene un paradigma legal, constitucional, que lo sostiene, donde nosotros, incluso ante la duda, deberíamos no contaminar. Con lo cual, a diferencia de otros escenarios donde tengo que tener certeza de un daño o tener la convicción de algo, en el marco ambiental para cuidar la casa de todos que es este planeta, ante la duda, se denuncia porque es preferible no reparar, sino no contaminar. Bien. Doctor, ¿qué tipo de resortes se activan a partir de allí? A ver, yo quiero hoy denunciar un delito ambiental. ¿A dónde me dirijo? ¿Cómo lo hago? Porque muchas veces, bueno, alguien puede ir y denunciar a una comisaría y por ahí el personal policial tampoco está, digamos, atento o no sé, o con el código debajo del brazo para saber, digamos, si eso es pasible de sanción o no. ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Cómo sigue? ¿Cómo es el proceso? Mirá, ahí ingreso a la respuesta que es absolutamente interesante tu pregunta porque es algo cotidiano y es algo que habitualmente se encuentran como barreras a las personas. El fiscal Gustavo Gómez, en este afán de divulgar la materia, tiene un podcast en, bueno, lo digo, Spotify, que se llama Justicia por mano propia y tiene un lema con el que arranca cada uno de los micros de poquitos minutos donde nos enseñan justamente este tipo de respuestas. Dice que la justicia es demasiado importante como para dejarla en manos de los abogados. Y allí nos dice y les dice a la gente que cuando uno va a denunciar puede hacerlo en una comisaría local, provincial, federal o puede hacerlo en una fiscalía. Y es cualquiera de ellas que tiene el deber de recibir la denuncia. Porque uno como ciudadano, de a pie, no tiene por qué conocer, así como no tiene por qué conocer los estándares legales de contaminación como para poder evaluarlo, va y denuncia, tampoco tiene por qué saber si ese delito es federal, si es provincial, si la comisaría no recibe por competencia, por jurisdicción. No, cualquier funcionario público tiene que recibir la denuncia y el que no la reciba comete un delito también. El policía que no reciba una denuncia comete un delito. Entonces ese policía también se expone a ser denunciado. Por eso insisto, lo más importante que me dejó la presencia de esta persona es empoderar a la gente a que realmente se haga cargo de que la justicia no puede quedar en pocas manos de los abogados, de los jueces, de los funcionarios. No, la justicia también tiene que volver al pueblo y no de una manera enfática o cambiando el paradigma de la Constitución. No, no, sintiendo que hay que ir a la calle y denunciar. Bien, en cosas simples, ¿no? Y para esto, bueno, hoy se ve mucho más este crecimiento, ¿no? Este compromiso de cada uno por mantener este medio ambiente, por tener una conciencia ambiental. Es un ejercicio que, digamos, hay que estar actualizándolo todo el tiempo. ¿Entiendes que como ciudadanos tenemos que estar empapados un poquito de esto? Sí, absolutamente. Y creo que era algo que incluso uno avizoraba que las generaciones que venían detrás de uno iban a tener ese conocimiento del cuidado ambiental. Quizás haga falta más trabajo de educación en todos los planos, a nivel secundario, a nivel universidad, pero a nivel cultural también. Porque quizás nos quedamos en cuestiones estéticas o quizás nuestra conciencia ambiental se reduzca a lo que se ve. Pero hay contaminación en los afluentes, hay contaminación agrotóxica en los campos, también hay cuestiones del paisaje, también hay cuestiones que tienen que ver con el patrimonio cultural. Pero me parece que sí, es muy necesario que todos estemos un poquito más atentos, conscientes, aprendamos qué es nuestro medio ambiente y denunciemos frente a la idea o la suposición de que se está contaminando. Bien. Doctor Rosalate, le queremos agradecer muchísimo su presencia. También, bueno, felicitar a toda esta camada de nuevos jueces que van por este tipo de temáticas que son tan actuales, pero actuales pensando en un futuro que es hoy, en un futuro que es próximo y que también traen todas estas herramientas para que sean esto. Para el ciudadano, una herramienta que la podamos usar de manera fácil y no estar pensando en que la justicia siempre nos es lejana, nos es esquiva o que, bueno, tarda en resolver por ahí un tema mucho tiempo. Digo, cada uno tiene que estar viendo cómo mejora ese lugar. Gracias a vos, Andrea, gracias por la invitación. La verdad que después de los nervios me sentí cómodo. Impecable. Gracias a todos. Bueno, es la falta de costumbre. Así que, doctor, lo vamos a comprometer cuando haya algún tipo de actividad de esta, ya sea para realizar un balance o previo, si se hace abierta a lo que es el público general, ya lo comprometemos para estar en contacto. ¿Le parece? Cuando quieran, encantado, acá estaré. Gracias, muy amable. Paso por el piso de Informadísimas el doctor José Zárate, juez en lo civil y comercial, hablándonos de esta temática tan importante, ¿no? La conciencia ambiental y también las herramientas cada vez más cerquita que tenemos para denunciar cuando vemos algo que puede llegar o no a ser un delito. Bueno, ante la duda hay que denunciarlo y hay que hacerlo. Bueno, pues...